Canta bonito, Johan Vega Ay, me enamoran tus ojitos y me cautiva tu mirada Y siento que cuando me abrazas, pones a mi alma enamorada Ay, me enloquece tu sonrisa, subo a la luna en tu caricia Siento que el cielo se ilumina, cuando me miras como me hechizas Si se regresará el tiempo, vuelvo a vivirlo contigo Por el amor que te tengo, ay, te cruzo en mi camino Si se regresará el tiempo, vuelvo a vivirlo contigo Por el amor que te tengo, ay, te cruzo en mi camino Y eres mi amanecer, mi ángel de luz, mi destino La eternidad en el tiempo, quiero vivirla contigo Y eres mi bendición, mi alma gemela, mi abrigo La eternidad en el tiempo, quiero vivirla contigo María Astrid Flores Oye, bonita Ay, hombre Con sentimiento Dinas Ay, me enamoran tus ojitos, y me cautiva tu mirada Y siento que cuando me abrazas, pones a mi alma enamorada Ay, me enloquece tu sonrisa Subo a la luna en tu caricia Siento que el cielo se ilumina, cuando me miras como me hechizas Si se regresará el tiempo, vuelvo a vivirlo contigo Por el amor que te tengo, ay, te cruzo en mi camino Si se regresará el tiempo, vuelvo a vivirlo contigo Por el amor que te tengo, ay, te cruzo en mi camino Y eres mi amanecer, mi ángel de luz, mi destino La eternidad en el tiempo, quiero vivirla contigo Y eres mi bendición, mi alma gemela, mi abrigo La eternidad en el tiempo, quiero vivirla contigo 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 La eternidad en el tiempo, quiero vivirla contigo